creados para tener significado. Esto define lo que haces y nos lleva a un estilo de vida más sencillo. Si deseas que tu vida impacte, enfócala. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Despertando Hacia el Poder. ¡Wow! ¡Qué increíble! Tengo hoy, finalmente, frente a mí, a alguien a quien admiro, a quien recuerdo desde hace muchos años aquí en RCN, que tuvimos el privilegio de que fuera parte de las filas de RCN también, la licenciada Magda Angélica, aunque debería decir la doctora. ¡Doctora! ¡La doctora! Una licenciatura en comunicación, una maestría en comunicación y un doctorado en historia de América Latina. ¡Wow! ¡Qué bonito! Buenas tardes, Magda Angélica. Bienvenida. No sabes qué gusto me da que podamos compartir contigo este tema, el arte y la música como proceso de sanación. Muchas gracias, Carolina. Pues es un gran honor para mí estar en tu programa. Un gran honor también volverte a ver después de bastantes años y de haber trabajado acá en RCN. Y un gran gusto compartir con la audiencia también. ¡Qué bonito! Tú cantas desde niña. Sí, sí, desde niña, de hecho, pues ha sido como una, yo creo que la constante más fuerte en mi vida, la música. Desde los siete años supe que ese iba a ser mi camino y pues sigo en ese camino. ¿Cómo te enteraste? Pues, bueno, yo crecí con padres, con mi padre y mi madre, que los dos hacían música, él componía, tocaba órgano, mi mamá cantaba, siempre rodeada de música, a mi mamá le encantaba la música clásica. Y bueno, para mí el canto pues fue como mi forma más importante de expresión desde que era niña. Y entonces, me acuerdo justamente ese día, a los siete años que estaba yo en la casa y dije yo, pues lo que quiero es cantar. Y desde entonces he estado pues abriendo este camino que no termina nunca de abrirse. ¿Y de modo profesional cuándo empezaste? Empecé a los trece años grabando jingles, que fue una escuela muy importante para mí porque fue conocer músicos, también aprender, digamos que empíricamente, hacer armonías, digamos no teóricamente, sino que ya sobre la práctica. De hecho, me encantaba, cada vez que escuchaba una canción, sacarle segundas, terceras, eso era como un entretenimiento para mí. Y entonces esa escuela de los jingles fue muy importante, de conocer arreglistas, ingenieros de sonido, músicos también. ¿Compones música o compones letras? Sí, toda la música que he grabado es propia, música y letra propia, sí. ¡Qué bonito! ¿Qué te inspira? Pues vivencias, bueno, cada disco ha sido como... ¿Cuántos van? Cinco discos, ahora estamos grabando el sexto disco. Pues momentos importantes de mi vida, a veces historias que veo, hay unos discos inspirados pues en la visión como mujer ante el mundo. Hay otros donde empecé como a buscar dentro de la espiritualidad maya, que yo creo que es una sabiduría muy importante, que nos hace ver como el mundo y nuestra relación con ese mundo de maneras muy diferentes. Ahora estoy trabajando mucho el tema de la música para sanar y entonces este disco que estamos produciendo con Francisco Páez de Malacate, se lo está produciendo. Lo conozco. Pues son canciones mías también, todas inspiradas en lo que trabajan los aceites esenciales a nivel emocional, porque estuve estudiando también terapias alternativas un tiempo que viví en México y entonces cómo lograr, digamos, que lo que trabaja, digamos, la rosa, que trabaja la ternura, que necesitamos tanto recuperar en este mundo, pues que estamos viviendo tan violento, tan confrontado, cómo nos volvemos más humanos y recuperamos ese niño o esa niña internos, ¿verdad? La ternura. Me imagino, habrás visto tú al aplicarlo en ti también toda esa transformación que aunque desde niña traes el don, el talento de la voz y de manifestar a través de tus letras y de tu música y tu voz, todo mezclado, o sea, tú te has manifestado desde chiquita en eso, pero no sé si hubo algo en especial que te llevara a hacer como ese rompeaguas o un enfoque más, porque cuando yo vi la primera vez en Facebook tu publicidad de ese taller que das, que me decías ahorita fuera de micrófono, que son cinco sesiones, es una sesión semanal de dos horas, donde lo que lo invitan a uno es a sanar, a encontrar su voz para sanar. Sí, pues todo empezó porque la gente a veces llegaba en los conciertos a decir que algo se había sanado dentro al presenciar la música, que es muy diferente, digamos, oírla grabada a presenciarla en vivo. Yo decía, pero ¿qué puede ser esto? ¿Qué poder tan fuerte, digamos, tiene la música? Y de seguro que estamos canalizando una energía mayor que nosotros, ¿verdad? Porque como seres humanos todos estamos buscando, todos tenemos errores, cuestionamientos, problemas, pero para mí fue muy importante eso, que alguien me viniera a decir que algo se estaba sanando dentro. Entonces fue ahí que empiezo como esta búsqueda. De hecho, pues todo el trabajo del doctorado fue con jóvenes, un proceso de creación artística, porque mi desafío fue como empatar, digamos, la parte artística con la investigación. Y ahí fue donde yo empecé también a comprobar mucho más fuertemente cómo el arte sana. Y pues ahí trabajamos con jóvenes en Altavera Paz, en Costa Rica, también frontera con Panamá, un proceso creativo de danza, teatro, música y poesía. Y ahí pasaron cosas increíbles, digamos, que vencían miedos. Había un desarrollo de una mucho mayor confianza en sí mismos, pero también con los demás, lazos de solidaridad. Hubo muertes también. Ahí hubo un proceso muy fuerte de un asesinato mientras trabajábamos, que uno dice, bueno, es que es un país que vivimos, ¿verdad?, tan fuerte. Y entonces a una chica, pues mataron a su tío y entonces yo decía, bueno, ya no va a participar porque es algo muy fuerte, ¿no? Y ella dijo, yo quiero cantar porque esta canción que nosotros hicimos está defendiendo la vida y esto me está sanando a mí. Yo quiero que sane a mi comunidad también. Y entonces, pues, de ahí, de toda esta experiencia, que fueron cuatro años de trabajo, fue la base para desarrollar esta metodología de este taller del que hablábamos, que se llama Descubre tu Canto de Poder. y, pues, me vino la idea porque hay unos grupos en África que cuando la mujer se entera que está esperando un bebé, le hace una canción y esa canción le va a acompañar durante toda su vida y esa canción le recuerda quién es, cuál es su origen, a dónde pertenece, cuál es su fuerza y, digamos, que en momentos importantes de la persona, toda la comunidad se lo canta, le canta esa canción o cuando comete un error, digamos, no es una acción punitiva, sino que toda la comunidad le canta su canción, o sea, decirle, estás como perdiendo el camino, este es tu camino. Y entonces, pues, yo dije, bueno, nosotros en nuestra cultura, en la cultura occidental, digamos, no hemos tenido ese regalo, pero nosotros nos lo podemos dar. Y entonces trabajamos todo un proceso a partir del cuerpo, porque en el cuerpo está grabada la historia, está grabado, pues, es como un CPU, ¿verdad?, de nuestra vida y de las generaciones anteriores y no está tan contaminado, por decirlo así, por los procesos racionales, que ahí es donde está el miedo, la duda, los prejuicios, qué sé yo. Entonces, indagamos en nuestro cuerpo y sale muchísima información que es la base para hacer este canto. Por eso se llama el canto de poder, ¿verdad?, descubrir tu propia voz y dónde está esa fuerza, ¿verdad? En ese proceso puede haber llanto, puede haber quiebre, puede haber como una… porque debe ser una catarsis, que es cierto que en nuestras células está impregnado lo nuestro y lo ancestral. Entonces, ¿pasa eso? Sí, han habido momentos fuertes, incluso, digamos, cambios, porque como las sesiones son semanales y se dejan, pues, ciertas tareas a trabajar, entonces ahí hay un movimiento fuerte emocional, que de hecho, pues, alguien sí me cuestionaba, bueno, pero tú no eres psicóloga, ahora yo tengo otra formación, pero me he dado cuenta, y eso me di cuenta con los jóvenes también, que el hecho de hacer un proceso creativo y concluirlo en una obra artística permite cerrar ciclos y que la persona conecte de nuevo con su fuerza, con su propia sabiduría, digamos, que nos hacen huir, ¿verdad? También no hemos aprendido o entrenado nuestra intuición, el tener contacto con ese maestro interno que todos y todas llevamos dentro, y entonces me di cuenta que el hecho de vivir ese proceso, de lograr completarlo, porque también es un acto de valentía, poder entrar en uno mismo, en una misma, ¿verdad? Permite sanar, permite cerrar ciclos. No sé si usas ejercicios de respiración, de vocalización, de que van moviendo, porque yo pienso ahorita al escucharte, por ejemplo, la danza espiritual, que para mí no es otra cosa, sino poner alguna melodía de esas, como de las de Secret Garden, que son solo música, por ejemplo, que a mí me cala profundamente, o sea, me atraviesa profundamente, y es, me despojo de toda mi ropa, lo hago en privado, yo solita en el walking closet, me despojo de toda mi ropa, porque me gusta hacerlo temprano, cuando lo hago, me gusta hacerlo temprano, antes de irme al gimnasio, antes de ponerme la ropa del gimnasio, entonces pongo la música, y con los ojos cerrados, sencillamente voy dejando que mi cuello, mi rostro, mis brazos, mis manos, las piernas, ya sea que me doble, que me estire, que, o sea, lo que el cuerpo me va guiando a hacer, y hay momentos en los que lloro, y lloro, y lloro, pero no es un llanto de dolor, o de amargura, o de vergüenza, sino que es como un éxtasis, es que no lo puedo ni explicar, pero que es como que me lograra conectar con algo más grande, que yo, entonces, que me llena, que me rebalsa, que me inunda, que me satura de eso, entonces, me hace sentir como más expandida, entonces, no sé, si ahorita cuando te escucho de eso, de que cuando, que todos tenemos un maestro interior, y que lo conectamos, lo contactamos, pueden pasar todo este tipo de cosas. Sí, totalmente, es que nos han enseñado a huir de nosotros, ¿verdad? A pensar que el cuerpo es un lugar que hay que evitar, y yo sí cuestiono mucho, y de hecho, pues, ha sido uno de los enriquecimientos con otras culturas, porque valoramos en la cultura occidental mucho lo racional, pero el ser humano no es solo eso, el ser humano es multidimensional, es un ser holístico, entonces, ¿dónde quedó nuestra emocionalidad, nuestro cuerpo mismo, la espiritualidad? Entonces, es ahí donde empezamos como a contactar con otras conciencias, de hecho, pues, hay teoría que habla de eso, la somática, por ejemplo, que dice que no solo el cerebro piensa, que el corazón piensa, las células, los órganos, los músculos, entonces, por ejemplo, hay un ejercicio de que hicimos, que es una metodología creada para esto, por ejemplo, de que hablan tus huesos, y entonces, y escuchar, y escuchar no solo con los oídos, sino que escuchar con todo el ser, ¿verdad? Hay otro ejercicio, por ejemplo, de sentir dónde están las huellas de la historia grabadas en mi cuerpo, y donde la siento, la represento gráficamente, y entonces, las personas llegan a tener, digamos, que como una galería de su vida en su cuerpo, pero es información que no es pensada, ¿verdad? Sino que es sentida. Y, por ejemplo, trabajamos con olores, con sabores como detonadores de memoria, trabajamos, porque uno cuando siente un aroma, inmediatamente vienen imágenes, recuerdos, los sabores, ¿verdad? Las sensaciones en la piel, o el movimiento mismo, como tú decías, hay unas técnicas que se llaman movimiento auténtico, que no es coreografiar, sino que es dejar que el impulso que venga de movimiento fluya, seguir ese impulso de movimiento. Eso habla muchísimo de quiénes somos, de qué estamos buscando, de nuestra vida misma, ¿verdad? Entonces, puede pensar alguien, pero ¿cómo voy yo a saber si yo desconozco toda esa teoría, o eso es algo que tú en la observación vas guiándolo a uno? Sí, pues de hecho es muy práctico el taller. Son como, digamos, que estímulos corporales a través de los ejercicios, y que son muy prácticos, digamos, vamos trabajando, este ejercicio que te contaba de las huellas de la historia, es, lo vamos haciendo todos en grupo, y después, digamos, ¿dónde están las huellas que marcan mi vida? Digamos que familiarmente, individualmente, incluso más a una historia más amplia, ¿dónde la siento? Y ¿dónde la siento? Ahí la marco, ¿verdad? Después, ¿dónde siento el miedo? ¿Dónde siento la libertad? ¿Dónde siento la prohibición? ¿Dónde siento la vida? ¿Dónde siento la muerte? Y después nos visitamos todos, ¿verdad? Sin hablar. Es una visita para encontrar qué tengo en común y qué tengo de diferente con los demás. Porque, digamos, que también otra idea es que nosotros nos construimos ante el espejo de los otros. Entonces, descubrimos quiénes somos cuando nos reflejamos en nosotros, ¿verdad? Como el ojo no ve para adentro, ¿verdad? Entonces, si vemos para afuera, entonces lo vemos, lo descubrimos en el otro. Y de ahí encontrar que al final hay una conexión colectiva, que somos humanos y humanas, y a pesar de nuestras diferencias, tenemos esencias comunes, ¿verdad? Estamos buscando la paz, estamos buscando el equilibrio. La felicidad. Sí, y buscamos esa... Aunque tengamos tanta confrontación, tenemos búsquedas comunes. Y después hay un momento de decidir, que parece como muy ingenuo, pero decidir qué quiero que permanezca y qué quiero borrar. Entonces, hay símbolos que se borran y símbolos que permanecen, y eso es, digamos, una decisión de vida simbólica, ¿verdad? Y hay procesos de escritura automática que es escribir todo lo que se venga, ¿verdad? Sin estarse autocensurando, sin pensar que alguien lo va a ver. Solo es dejar fluir la mano, que es importante hacerlo a mano y no en computadora, porque ese es otro proceso, ¿verdad? De la conexión cerebro-humano es importante. Y de ahí sale como la base para construir la canción. La letra de tu canción y cantarla. Que ese es el cierre. Sí, el cierre. Y yo he descubierto también que eso es algo muy importante porque sí cuidamos mucho que el cierre sea entre personas que entienden qué estamos haciendo y entre personas de confianza. Entonces, cuando el grupo se forma, solamente invitados e invitadas de esas personas que están en el grupo asisten a ese concierto de manera que sea algo contenido y protegido, ¿verdad? Y entonces es como gritarle al mundo quién he descubierto que soy. ¿Verdad? Qué bonito. ¿Sabes qué? No sé qué diría la letra de mi canción, pero le vi el título a mi canción y se llamaría algo así como alas de luz. Qué lindo, qué lindo. Entonces, porque cuando hablabas de dónde sientes la libertad, lo sentí en la espalda, como que se expandían dos alas muy, muy grandes. ¿Dónde siento la vida? La siento aquí en el pecho, que también sale proyectada hacia adelante muy, muy grande, pero esa sale en forma de luz. Entonces, pero que está en total conexión con las alas. Sí. O sea, no puede haber vida, siento yo, mientras no sea libre. Y a la libertad me refiero a la capacidad de aprenderme a ser 100% responsable de mí. Sí. En todo sentido. Para poder entonces aspirar a cosas más grandes. Porque entonces, sabes que los límites te los va poniendo tu propio miedo, tus propias creencias limitantes, tu vergüenza, tu culpa y todo lo demás, pero que eso puede ser los signos que dijiste que pueden ser borrados, pues a borrarlos, ¿verdad? Porque no quiere decir que voy a ser Juan sin miedo de ahí en adelante, porque sí tengo que tomar del miedo la parte que me dice toma tu precaución, pero no es desconfía y ten miedo, que no es lo mismo ser precavido que ser desconfiado y miedoso. Entonces, me dejaron ver ahorita el título de la canción, pero son alas de luz. No sé qué va a decir la letra, porque sí tengo mucha ilusión de tomar el taller contigo. Muchas gracias. Para descubrir. Yo me recuerdo de hace años cuando yo te oí a ti cantar, no sé si te lo han dicho alguna vez, pero que tú cantas como un ángel. ¿Te lo han dicho? Pues no, no, pero muchas gracias. Para mí cantas como un ángel, o sea, es un ángel al que le das permiso fluir a través de tu garganta y por eso es que te han dicho que en tu canto presencial sanas, porque sale la versión más auténtica de Magdangélica a través de tu voz y ahí es donde pasas jalando al ángel y le dices, ahora vamos, toca a trabajar. Y entonces, obviamente, la parte pura, la que no, la inmaculada en uno, la que no se corrompe, es quien lo percibe, es quien lo ve, es quien lo, quien se abre a sanar también. De hecho, yo siento que eso es lo que tiene de maravilloso la música, que incluso trasciende idiomas, porque uno puede escuchar una canción de un idioma que no entiende, pero sí lo siente y creo que la música es una herramienta importantísima en la que podemos canalizar esa energía superior a nosotros, ¿verdad? Yo pensaba, bueno, ¿quién soy yo? ¿verdad? Para que una persona me diga que algo sanó, no puedo ser yo, digamos, porque estamos en eso, en las mismas búsquedas, los problemas, pero yo sí estoy segura que nosotros podemos canalizar esa energía divina como la querramos llamar, ¿verdad? Porque no se trata de dividir en religión, sino que de entender que existe una esencia, una esencia más grande que podemos canalizar a partir de muchas herramientas, pero yo creo en el arte y en la música como una de las más importantes. Totalmente. Yo cuando aquí había anotado mi papelito, ¿qué recursos? No me acuerdo, ni siquiera entiendo qué puse aquí, Dios mío. ¿Involucras? ¿Qué involucras tú al cantar? ¿Tu corazón, tu mente, tu alma, tu todo? Pues, va como en distintos niveles, algo que es maravilloso es que cantamos con todo el cuerpo y no solo con la... más bien no cantamos con la garganta, eso es como un mito que siempre del que yo hablo, porque la garganta para lo único que sirve es para dejar pasar el aire, pero es que es un instrumento maravilloso porque es nuestro cuerpo, total, el cuerpo, digamos, cantamos con los huesos como son nuestras bocinas interiores, los huesos del cráneo, las costillas, cantamos con todo nuestro cuerpo y por eso digo que es maravilloso porque no va a haber otro igual, o sea, la voz que cada quien tiene es única y repetible, al contrario, digamos, de los otros instrumentos que son fabricados en serie, por supuesto que un pianista le va a dar una intención diferente, pero los pianos van a haber muchos iguales, en cambio, la voz, para mí que es el instrumento de viento más maravilloso, increíble que existe, entonces, pues eso, el cuerpo, por supuesto el alma, para mí ha sido mi forma de sobrevivir, creo, muy importante poder cantar, de poder expresarme, de poder conectar con mi parte espiritual, pues es el alma, es el decir voz, pues involucra muchas cosas como la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, de sentimiento, es un río, un río muy potente que fluye siempre, sí, está como la canción, dice como río de agua viva, totalmente, estás renaciendo y haciendo, renaciendo y haciendo constantemente, ¿qué es lo más duro, lo más triste que te ha tocado ver como maestra a la hora de guiar a otros en su proceso de sanación a través del arte y la música y qué es lo más tierno o lo más conmovedor que has visto también allí en esos procesos? pues quizá lo más duro es que hay personas que no logren completar el proceso porque genera, porque genera miedo a veces el encontrarnos con nosotros mismos, nos han enseñado por ejemplo que la soledad es mala y entonces si llegamos a un espacio vacío lo primero que hacemos es encender la televisión, encender cosas para no conectarnos y entonces hay momentos en que la gente llega a descubrir cierto aspecto porque a veces no son aspectos agradables, son aspectos que hay que traspasar, solucionar, digamos, entonces hay gente que interrumpe el proceso y eso es muy triste porque se quedan cosas abiertas que no sé, porque la conclusión es la canción o es la obra de arte que yo ahí sí confío en que hay un cierre pero cuando se queda eso abierto no sé verdad que pueda pasar eso es como quizá lo más triste ¿cuán frecuente es McDangélic? que uno se raje a medio camino pues incluso he visto como diferentes características en los grupos y también importa cuánto la gente se apoya entre sí eso por cierto que ha sido un resultado muy lindo de los talleres porque después se quedan en conexión entonces si alguien crea algo o algo así hay como un grupo de amistad y de apoyo no ha sido muy frecuente pero sí ha pasado hay grupos que me sorprendió que fueran más hombres que mujeres por ejemplo porque tendemos las mujeres más a buscar la sanación pues por como hemos crecido no ha sido muy frecuente pero sí ha pasado y de lo más lindo que he visto por ejemplo fue una joven en Tactic en Altaverapaz con quien trabajamos que ella vivía muchos problemas a nivel familiar digamos hay cosas que no son visibles hay violencias que no son visibles por lo tanto la gente cree que no existen pero por supuesto que existen entonces ella se resistía mucho y ella estaba en el grupo de poesía y entonces yo le decía escriba escriba no tengo nada que decir y odio a Magda la detesto la odio la odio haga su poema para mí de odio sí yo aquí me protejo y después terminó escribiendo una poesía increíble y o sea te odiaba porque la estabas retando porque la estabas invitando a que escarbar adentro sí pero luego los poemas eran impresionantes y ella descubrió en la escritura una forma de canalizar sus emociones de desahogo y de hacer arte de descubrir que es que es poeta tenía una poeta una poetisa dormida sí por ejemplo personas que han dicho que han vencido miedos que el taller ha llegado como en el momento justo a su vida compartimos en otros grupos hombres y mujeres ¿verdad? y ver como al final pues no es que cada quien haga solo su canción sino que digamos que todo el grupo apoya entonces cuando alguien está construyendo su canción bueno entonces ¿en qué podemos apoyar aquí? porque es como que todos juntos vamos a gritarle al mundo quiénes somos ¿verdad? entonces eso ha sido muy lindo también cuando mencionabas que hay resistencia y tú dijiste que estudiaste en la época que viviste en México todo lo que es que estudiaste cosas de terapias alternativas estudiaste lo de los aceites no ayuda así como los florales por ejemplo no ayudan los aceites también a flojito y cooperando o sea a que a que te relajes a que la mente deje de estar tan rígida el miedo deje de estar tan tan marcado sí de hecho los uso uso aceites esenciales uso aromaterapia en los talleres y como cada digamos que hay aceites le llaman de nota alta de nota media y de nota baja entonces van como muy ligados a la música ¿no? ha que interesante si nos cuentas un poquito de eso entonces digamos que los aceites de nota alta son para estar alerta pero sin estar estresados entonces por ejemplo los cítricos para una reunión donde hay que tomar decisiones o hay que estar alerta ayuda mucho tener cítricos o cuando se recorren caminos largos en una carretera manejando para no dormirse todos los cítricos olerlos sí olerlos porque digamos aparte del aroma es como el aceite viaja por dentro digamos del sistema linfático es la composición química del aceite también los de nota media son los que contactan con la intuición digamos todas las flores por eso habla la rosa que estamos ahorita haciendo música justamente basada en los aceites que contactan con las personas por ejemplo que son muy racionales y muy mentales les ayudan aceites de nota media para contactar con su intuición y los de nota baja son para meditar a veces para dormir por ejemplo la mirra para llegar a estados profundos de meditación el incienso hay un aceite esencial de incienso entonces esos ayudan a bajar digamos a estados profundos de así como la lavanda por ejemplo sí la lavanda es como de una nota más o menos media ¿ah sí? yo hubiera pensado que era de para ponerlo uno a dormir y depende de las combinaciones también y la lavanda ayuda muchísimo a cuestiones de por ejemplo sanar infecciones antiviral y bueno eso ya estamos en otro aspecto ¿verdad? pero a nivel emocional pues es eso más o menos y entonces sí trabajo con los aceites y también con esos olores que detonan memorias ¿verdad? y entonces ahí contactamos con nuestra historia no sé si estoy hablando por alguien que porque lo escuchó es mío pero que te decía yo a ti fuera de micrófono yo canto yo estoy cantando todo el tiempo desafine no desafine algo le produce a mi a mi ser cantar por eso yo siempre creía de niña que todos no lo deberían de enseñar en el colegio cantando porque creo que se aprendería más fácil cantando entonces pensar ay no qué horror qué terror si yo tengo que componer una canción y la tengo que cantar encima en un escenario delante de más gente que ni siquiera son solo mis amistades o mi pareja sino que hay más público entonces que sea eso como un inhibidor de ah no por esa parte no paso yo sí ha pasado porque bueno en los primeros grupos incluso hubo gente que no había entendido que iba a ser una canción yo no sé porque el mensaje era claro pero ha sido bonito eso porque yo les digo hay que quitarnos de la cabeza aquí no hay que meter cabeza y quitarnos de la cabeza esa idea digamos que que voy a componer una canción es algo así como súper serio y a ver si es un hit verdad de radio o si esa esa concepción de concierto que tenemos que unos están arriba y otros abajo y que entonces hay por supuesto nervios verdad pero lo que pasa es que tenemos enquistados muchos imaginarios de eso pero pero el asunto es disfrutar la vida entonces yo les digo bueno lo importante aquí es disfrutarnos darnos el regalo de poder disfrutarnos y de que no nos importe porque yo siento que una idea importante es que el arte es un derecho del ser humano no es un privilegio de unos pocos y digamos hay mucha gente que dice yo no soy creativa yo no puedo yo me ponen un instrumento y mejor que me manden a pescar o que se yo porque nos hemos metido muchas creencias en la cabeza pero que hace cualquier persona digamos cuando está contenta a veces baila a veces canta no necesita digamos este taller no está enfocado a técnica que eso es otra cosa verdad técnica vocal no es lo que estamos aquí hablando sino que es cómo desarrollar nuestra capacidad de ser felices nuestra capacidad de disfrutarnos a partir de descubrir nuestra voz entonces por eso es que también invitamos gente de mucha confianza no hacemos una publicidad abierta digamos para que sea gente de confianza la que llega y si ha habido estos temores y como de ay yo lo tengo y que y que mi canción odio malangélica odio malangélica de que mi canción salga bien verdad de que que es que es bien o mal verdad si cada quien tiene su propia expresión por supuesto que si ayudamos a que tenga una estructura pues hay un apoyo ahí para que tenga una estructura para que se pueda cantar porque porque tienes que hacer tú mismo tu propia música o sea como va a ir la melodía si pero ayudamos ahí entonces he tenido también el apoyo bueno yo con la guitarra y hay otro músico que siempre nos ha apoyado también para sacar los ritmos ah por cierto que el ritmo lo sacamos del latido del corazón entonces digamos como 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 cuál es el el ritmo cuando estoy en reposo me tomo el pulso cuando cuál es el ritmo de mi corazón cuando estoy corriendo a mí es bien loco y entonces de ahí sale el ritmo de la canción entonces es nuestro propio ritmo verdad el ritmo común a todos porque pues todos tenemos corazón verdad entonces la idea es como el disfrute el pues ha tocado como experiencias muy lindas porque han llegado por ejemplo una mamá con su hijo yo creo que ella más por empujarlo a él pero los dos hicieron su canción pues chicas jóvenes personas de 60 años 50 años con chicos de 19 17 años y bueno si es como quitarnos esas ideas limitantes verdad creencias limitantes y que no es un concurso de canto ni estamos viendo quién es mejor que el otro ni va a ganar su primer millón como dijo va a ganar su millón de alegría eso sí su millón de alegría y de descubrir su canción qué bonito tú decías el arte es un derecho sí del ser humano no un privilegio o un algo para poquitos pero si tú has oído qué hablamos cuando un hijo quiere ser artista sí no 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 estudia algo de verdad no 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 te vas a morir de hambre o sea o sea asocian al artista con morir de hambre sí conozco muy bien esa historia sí sí pues sí porque bueno por un lado digamos que hay una razón de que en un país sin industria digamos artística pues los papás tengan un temor verdad de que sus hijos sean artistas eso es por un lado pero por el otro lado creo que hay como muchos prejuicios digamos si va a ser artistas porque va a ser peludo porque se va verdad porque va a un pago hipi y es una carrera tan rigurosa como cualquier otra carrera y en cualquier carrera uno puede triunfar o morirse de hambre verdad porque ahora pues con las carreras tradicionales salen tantos médicos y bueno yo no sé si hay la proporción de enfermos en relación a todos los médicos que salen abogados qué sé yo entonces lo más importante es seguir el camino que de la vocación porque realmente es muy frustrante en la vida digamos que estar en algo que realmente uno no ama hacer si es lo que lo que pues el tiempo que más uno ocupa en el día es el tiempo que dedica a una labor verdad entonces pues sí hay como muchos mitos que ir rompiendo en nuestra sociedad cómo le ayudarías tú a alguien hace algunos días ya unas semanas tal vez nos escribió un oyente y comentaba que ella le gustaba mucho dibujar cuando era chiquita pero siendo niña le dibuja en una hoja a su papá en la capacidad que tenía de niña le dibuja a un payaso y se lo regala a su papá el papá lo ve obviamente lo descalifica lo rompe en pedazos y se lo tira a la cara y le dice cuando puedas dibujar bien uno me lo regalas que terrible terrible entonces ella se le derrumba te imaginas esa esa creencia limitante de la que te haces dueño en ese momento sí porque no no solo es no me quiere no le gusta no me aprecia no o sea todo la lo que uno cuál intención tenía el papá forzarla llevarla a invitarla a que lo hiciera mejor no sé pero era una forma muy dolorosa de hacérselo ver entonces qué le dirías a alguien que está con una herida así de grande magdangélica para que pueda seguir soñando seguirse atreviendo volverse a tomar de la mano de la del arte de la creatividad bueno hay ejercicios para esto hay una cineasta inglesa que se llama Julia Cameron que empezó a estudiar cine a los 39 años y ella decide cambiar su vida en ese momento y entonces ella desarrolla todo un proceso para trabajar la creatividad y hay uno que es un ejercicio que que es el tirano interno le llama a ella y entonces lo que ella recomienda bueno aparte de de otro proceso que es más largo que le llama las páginas matinales que es escribir todos los días en la mañana al levantarse tres páginas de todo lo que venga de todo lo que venga porque eso ayuda a drenar toda esa autocrítica porque lo peor es que uno internaliza ya después por ejemplo ya no está ese papá rompiendo el dibujo pero está uno diciéndose yo no puedo no sabes ni lo intentes no va a funcionar no le va a gustar a nadie y entonces esas páginas digamos que canal digamos que drenan todo eso y una vez a la semana recomienda una cita con la niña interna o el niño interno que es darle a tu niño o tu niña interna lo que quiera digamos que ese día quiere el helado de fresa pues la dieta se puede esperar un rato y voy a solas a solas es importante con mi niña interna y conscientemente me como feliz ese helado y lo del tirano interno es que uno le ponga un dibujo uno haga un dibujo justamente un dibujo de ese tirano pero con humor digamos que que se yo hacer como una caricatura de ese tirano y tacharlo con una X ¿verdad? y entonces por ejemplo el mío era un tiburón con unos dientes grandísimos así con el cerruchín y entonces cada vez que viene una idea así pues decir bueno este es el cerruchín pero yo o sea suplanto digamos esa idea negativa por una por una de poder entonces el decreto de poder por ejemplo que me digan bueno eso no puedes dibujar eres incapaz de hacer eso entonces yo decir bueno yo voy a intentarlo yo quiero dibujar porque me voy a divertir y estás dibujando para ti sí sí y eso ha pasado con grandes en muchas disciplinas ¿verdad? Albert Einstein fue rechazado de dos universidades y es uno de los genios más grandes de la historia de la física en el mundo a Luis Galich que en paz descanse Luis le dijeron que no se dedicara a cantar a mucha gente que ha sido grande en sus áreas Juan Gabriel o sea el maestro Juan Gabriel que lo rechazaron de dos disqueras así pero con la puerta en las narices de vaya a otro lado porque usted de plano no va a pasar de lo que cree que quiere ser entonces y después pues toda la carrera de Juan Gabriel ¿verdad? sí y lo lindo es que para el arte digamos hay disciplinas físicas pero también eso es cuestionable porque Marta Graham bailarina hizo danza hasta los 70 años ahora acabo de ver la historia de una señora que tiene 103 años dedicada toda su vida al ballet y sigue bailando entonces realmente los límites están dentro ¿verdad? están en la mente de cada quien atados a las heridas sí sí a las memorias a esas voces magdangélica que no queremos que porque creemos que no estamos listos porque a la vez es como es que es una mezcla creo yo es una red interna oculta que no ves porque tú dices ok fue en este caso de la persona que nos escribió fue su papá sí quien la lastima así profundamente pero como la religión te dice honrarás a tu padre y a tu madre pues como yo puedo pelear con mi papá odiar a mi papá rechazar a mi papá si eso me condena directamente al infierno sí entonces no 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 yo no lo odio sí estoy enojada pero no lo odio entonces quiero enmascarar las heridas con otras cosas y no me doy permiso a vivir a pararme frente a la situación a esa historia para poderme reconciliar con ella para poderla integrar entonces si yo sigo con mis vocecitas porque tenemos un montón de voces adentro si yo sigo con mis vocecitas viejas rancias dándoles vigencia aquí ahora no importa hace cuántos años me pasó lo que me haya pasado sigo incapacitándome yo a mí dice que no es en sí lo que nos sucedió lo que nos marcó tan profundamente si nos marca pero es esa insistencia en tener vivo el recuerdo lo que hace los grandes estragos eso es lo que nos ata al pasado sí pues la la historia que nos contamos a nosotros mismos sobre lo que nos sucedió miles de veces ¿verdad? y también que por eso es tan importante observarse y tener esos momentos de darse cuenta porque reproducimos muchas cosas de forma inconsciente y digamos a veces decimos yo nunca voy a ser como mi papá por ejemplo y puede ser muy probablemente que yo reproduzca ciertas actitudes que yo cuestionaba porque reproducimos inconscientemente muchas actitudes y por eso es que es importante observarse llegar a un momento de ver bueno qué está pasando aquí y romper esos pactos ¿verdad? lo que decías de bueno estoy honrando a mi papá y por eso no dibujo porque tal vez es inconsciente porque yo hice un pacto como de lealtad a mi papá y que como yo a él no puedo cuestionarle cómo voy a pensar que él decía algo que no era cierto yo tengo esa lealtad y por eso yo me limito a algo que me hace disfrutar la vida entonces es como entonces ya no es la limitación lo que me dijo y me hizo mi papá es lo que yo me sigo contando de lo que interpreté porque mal haya que una cosa una interpretación una cosa y veinte aliados para para interpretar algo y por eso es que que se van tan profundo y capa tras capa tras capa porque podemos estar trabajando cuando un tema la mamá el papá o la pareja o lo que sea que sea más fuerte ese vacío o esa ausencia es pareciera que no tiene fin Magdangélica pero es que han sido años de pensar de recordar de rechazar de ignorar de le voy a dar la espalda entonces eso no existe alguien que se entera recién que descubre que sí que había sido abusada de niña y lo comparte con la hermana y la hermana se enoja porque porque me veniste a despertar este recuerdo a mí también tan doloroso entonces casi que te odio no te odio Magdangélica el slogan cancelado no pues es una forma de decir pero mira te tuvo que odiar esta chica en Cobán tuvo que odiar para que pudiera salir de ella esa mujer poetisa sí es que también hay como reacciones de resistencia así como reírse mucho o querer hablar con otra persona se da como en los grupos que uno observa que hay esas resistencias porque yo reitero que es un acto de valentía el hecho de querer sanar porque eso nos hace confrontarnos con nosotros mismos y eso no es fácil muchas veces y a veces también es mucho más cómodo digamos lo que dicen muchas veces si yo sé que tengo un clavo metido en la mano por ejemplo ya aprendí a vivir con ese dolor pero yo sé que sacarlo me va a ser más libre pero me va a doler es un digamos una metáfora entonces eso requiere un acto de valentía y el sanarse quizás sí es como un proceso de vida que no termina había alguien que decía que el ser humano es el único ser privilegiado en esta tierra que tiene la misión de terminar de formarse porque los otros seres ya vienen con un destino trazado ya está todo definido en cambio el ser humano no y entonces pues es mucho más fácil vivir sin cuestionarse vivir en el dogma pero todo tiene un precio que pagar el precio del sufrimiento pero es cómodo es conocido pero mira tú la diferencia entre el precio del dolor y el precio del sufrimiento el del dolor es cuando te pasa sufrimiento es en lo que lo conviertes para sanarlo hay que volverse a parar frente al dolor pero ese va a durar poco porque se está integrando se está resolviendo se está sanando no es sólo fregadera pues a sufrir todos a destapar heridas o sea no no es esa la visión y el objetivo dijiste ahorita algo que me llamó la atención y me gustaría que lo ampliaras por favor más o Angélica sobre hay personas por ejemplo que se ríen mucho o que dijiste hablan con otros sí a ver cuéntanos por ejemplo de esos dos mecanismos sí son dos mecanismos como de defensa digamos para no entrar cuando hemos hecho por ejemplo este ejercicio de simbolizarse la historia y entonces hay gente que como que se empieza a reír de nervios de nervios y uno ve que es una risa como de evasión o de querer hablar con el otro por no entrar entonces yo les digo dense la oportunidad de entrar se distraen sí porque no quieren no quieren confrontarse pues esa es como la síntesis de todo y entonces sí se observa que a veces es natural es una forma de protegerse uno no sabe también las historias que trae la gente pero hay como muchas formas de evadirse y entonces dos que yo he observado son son esas verdad como empezarse como a reír empezar a molestar al de la par no solo se distrae a sí mismo sino que le quiere también boicotear al otro su proceso interior sí no has probado que se hagan esas cosas con los ojos tapados con las con esas benditas o esos como cuando esos antifacitos para yo me acuerdo que hice un proceso así y era te da como más libertad porque hay mucho en la mente de ay no qué ridículo me voy a ver ay no a ver si el otro a ver si lo estoy me estoy comparando constantemente ay no pero el otro lo está haciendo mal o soy yo la que lo está haciendo mal entonces hay mucho ruido magdangélica y cuando te tapas los ojos para poder o cierras los ojos si no te los quieres tapar para mí es más fácil hacer un viaje a mi interior con mis ojos cerrados porque le evito a mi vista seguirme distrayendo con el exterior y si me da permiso a irme más profundo pues yo no he hecho eso digamos de taparse pero si lo que hemos hecho es que esos ejercicios no se puede hablar entonces para lo único que le puedo pedir favor a alguien es por ejemplo es que si yo siento por ejemplo que está algún miedo en mi espalda yo no me lo puedo dibujar y la única cosa que está permitida digamos es decirle dibujame una mariposa en la espalda no le tengo que explicar qué significa para mí sino entonces ahí se ha dado un proceso lindo de colaboración entonces todos paran como ayudándose pero no se puede hablar más entonces eso ha ayudado además que hay que hacer un proceso de de entrar en el proceso entonces si trabajamos mucho con respiración que es nuestra nuestra raíz de vida la respiración y lo hacemos tan mal sí entonces como justamente desaprender esas formas que nos tensan ¿verdad? porque los bebés por ejemplo yo les digo siempre miren a los bebés respirar o miren a los perritos es con con el estómago es con ¿verdad? no es aquí arriba en los hombros y nosotros decimos respire profundo y todo se tensa entonces empezamos como y ahí el cuerpo empezó a hablar o trabajar ejercicios de respiración digamos con movimiento y las partes que están muy tensas son las que empiezan a hablar ahí es donde el cuerpo empieza a decir ¿verdad? entonces hacemos esos procesos para entrar y no digamos de golpe entrar a un ejercicio tan profundo porque hay que hacer pues esa esa empatía por un lado y ese como como desconectarse un poco también de lo que viene uno de fuera la prisa las ideas hay cuerpos muy rígidos siento yo a veces en charlas que doy pongo alguna canción para invitar a la gente a a botar el estrés a sacudirse o a conectarse a dejar fuera lo que no necesitamos para lo que vamos a escuchar en el momento y tú les pides yo como si me aloco rápido yo como si me aloco rápido entonces veo que a la gente por más que me le ponga enfrente que le muevan los hombros que le tome las manos no pasan de medio moverse digo Dios santo están muertos hay mucha vergüenza hay mucha creencia de no hagas el ridículo de no 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 yo bailar no sé no yo nací con dos pies izquierdos entonces a mí se me llama mucho la atención que altamente yo doy charlas para mujeres están muy rígidas Magdangélica sí yo siento que también eso es muy cultural de nuestra sociedad guatemalteca nos han enseñado a no expresarnos por ejemplo fuimos ya he tenido como dos experiencias una que hubo un congreso y hubo mujeres centroamericanas y pues las guatemaltecas en la fiesta nos pusimos a bailar y las de los otros países nos dijeron nunca habíamos visto guatemaltecas bailar yo como pero porque culturalmente estamos construidos de cierta manera y otra vez que hubo un concierto que dimos que hubo público de toda Latinoamérica y entonces se empezaron a parar a aplaudir y los últimos que se pararon fueron los guatemaltecos y después me llegaron a pedir disculpas porque nos porque nos dijeron es que es que somos muy tímidos disculpe que no nos paramos de primero porque si como que dijeron uy los otros países se pararon de primero discúlpenos porque somos muy tímidos y es como parte de nuestra construcción cultural la timidez el la introspección verdad es mucho más fácil que un salvadoreño un hondureño los ticos los colombianos increíbles los mexicanos son alegrísimos y pues eso es como parte de lo que hay que trabajar verdad y la el lenguaje corporal también como lo tenemos construido me llamó mucho la atención que yo les decía bueno hicimos un ejercicio de movimiento de nuestra vida cotidiana entonces había que construir hice una frase coreográfica porque era la parte de danza con los movimientos que hacemos todos los días y entonces hubo una chica que hacía un movimiento como como haciendo círculos con sus brazos alrededor de su cintura y dijo este movimiento me define a mí porque así yo me pongo mi corte esta es la que soy yo y entonces me pareció maravilloso porque era un movimiento orgánico surgido de su propia vida así como cuando nos peinamos o nos lavamos los dientes o digamos quitarle la finalidad al movimiento y ponerle la conciencia al movimiento en sí verdad y como habla eso de quienes somos nosotros interesante tanto que hay ahí por descubrir tanto yo creo que es mucha luz mucha maravilla que si nos damos permiso podemos empezar a contactarlo vamos a hacer una pausa estamos compartiendo hoy la entrevista con nuestra invitada la doctora Magda Angélica el tema de hoy es el arte y la música como proceso de sanación dudas comentarios bienvenidos si es por whatsapp al 55 11 98 90 y si es en facebook nos encuentra como carolina la mujer de hoy ya volvemos ser feliz es una elección estar presentes aquí y ahora carolina la mujer de hoy la mujer la mujer de hoy Gracias.